La Biblia Abierta Entonces disparó su revólver contra la cien. ¿Qué broma era esa? Alguien, pero... ¿Quién? ¿Cuándo? Alguien le había cambiado el veneno por agua, las balas por cartuchos de fogueo. Disparó contra la cien las otras cuatro balas. Inútil. Cerró la Biblia, recogió las cartas y salió del cuarto en momentos en que el dueño del hotel, Mucamos y Curiosos, acudían alarmados por el estruendo de los cinco estampidos. Al llegar a su casa, se encontró con su mujer envenenada y con sus cinco hijos en el suelo, cada uno con un balazo en la sien. Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas. La hoja se hundía en las carnes blancas y luego salía limpia como del agua. Las carnes recobraban su ilicitud como el agua después que le pescan el pez. Se derramó nafta en la ropa y los fósforos se apagaban chirreando. Corrió hacia el balcón y antes de tirarse, pudo ver en la calle el teldán de hombres y mujeres desangrándose por los vientres acullillados entre las llamas de la ciudad incendiada. ¡Gracias!